Lo que quiero decirle a la gente es que no se asusten, no se va a acabar el mundo, no va a haber una tercera guerra mundial y no va a haber un cataclismo peor. Este año 2020 es el año que viviremos en peligro, es el ojo del huracán, pero nos estamos preparando para una nueva era, estamos en el final de una era y viene para toda la humanidad la era dorada, en donde lo viejo se muere y va a llegar lo nuevo a todos los niveles, a nivel institucional, mental, político, a nivel personal, colectivo, universal. Todo esto nos va a hacer tocar el centro y el fondo de lo que nosotros somos como unidad y como personas a nivel muy interno de nuestra arma. En este año sí va a haber un colapso de empresas, de la banca, del transporte, del turismo, de relaciones internacionales. Y todo esto para dar entrada a ese nuevo ciclo que es la era de acuario, que precisamente va a entrar el 21 de diciembre del año 2020. Son 2.000 años que dura la era de Pisi. Estamos entrando a un ciclo de 20 años que entra de acuario el 21 de diciembre, como les dije, y van a ser años de mucha felicidad. Va a haber un reajuste del año 2021 para dar inicio a todo esto. O sea, pues la gente muy pequeñita, los niños, los jóvenes van a vivir grandes transformaciones, grandes cosas, porque va a haber mucho más adelanto en todo lo que tiene que ver con la construcción, con el transporte de personas, con la tecnología, con la inteligencia artificial, en donde pues habrá robots, se aplicarán a profundidad todos los sistemas de alta definición, de alta tecnología. O sea, nos sorprenderemos grandemente. Entonces, pues no, no, no estoy muy de acuerdo en lo que se está diciendo en muchos lugares, no solamente con este niño en la India, sino también mucha gente que está queriendo asustar a todos, ¿no? Entonces mucha gente está entrando en pánico. Al contrario, creo que debemos de perdonar, de olvidar el pasado, de dejar atrás toda esa confusión que tenemos. Y sí, estamos, como dije ya en ocasiones anteriores que hemos platicado, que ya entramos a la quinta dimensión. Esta quinta dimensión es la preparación para esta era de acuario, que es maravilloso. O sea, se está despidiendo los 200 años que lleva el ciclo de Virgo, en donde pues todo es tierra, todo es pesado, y todo es muy perfecto, todos los sistemas casi perfectos. Todo eso se está desvaneciendo, se está rompiendo. Y claro, la era de acuario es la libertad, la revalorización del ser humano, de las relaciones personales, del intelecto. La gente se va a ocupar mucho más de estudiar, de prepararse. Y bueno, en lugar de pensar en conflictos y de cosas tremendamente feas, vamos a pensar en que a partir del término del 2020, va a empezar a mejorar todo. Todo, haz de cuenta que es una lanza hacia el cielo, que se va a empezar a elevar hacia lo mejor, hacia el éxito. Y en estos 20 años que vienen de transformación con este ciclo de acuario de aire, vienen muchísimos cambios. También para métodos de medicina, de curación. Se van a acabar enfermedades que van a quedar atrás, casi va a quedar atrás también esta pandemia. Este 2020 es el cierre, como cuando tú estás haciendo un balance de algo, o quieres cerrar ya un ciclo de algo. Así es, tal cual. Se acaba este ciclo y empieza el nuevo de acuario, que es maravilloso. En donde hemos hablado también que va a llegar la segunda venida de Cristo, del Mesía, que va a traer grandes cambios y transformaciones. Se van a acabar los gobiernos. Entonces, nos vamos a sorprender. O sea, muchas personas podrán pensar que es una locura, pero así como está sucediendo la pandemia, nos vamos a sorprender grandemente de ver cosas maravillosas. Se va a acabar la tristeza, se va a acabar la depresión, la preocupación, para transformarse en algo muy bueno. Después de que viene una gran crisis, viene una gran alegría, viene una gran felicidad a todos los niveles. Entonces, el 2021 empieza un nuevo orden mundial, en donde habrá también nuevos viajes espaciales, habrá nuevos descubrimientos a todos niveles. Es la era de la libertad y de la felicidad. Debemos de prepararnos todos, de verdad, sentir una gran alegría, como cuando vienes nadando en un naufragio, que ya estás viendo a lo lejos, ya la playa, que ya vas a llegar a un lugar firme y seguro. Faltan seis meses para llegar a un lugar firme y seguro. Estos seis meses que quedan de junio a diciembre a enero, vamos a sorprendernos al llegar transformados todos, a todos los niveles, porque esto nos ha servido para revalorar muchas cosas que antes tal vez no valorábamos. Cada uno debe saber de lo que estamos hablando, porque es un trabajo personal. Pero no vamos a ser los mismos como almas ni como personas. También otro de los mensajes que me han dado espirituales es que cada uno vinimos a una misión especial, que no deben de sentirse defraudados de estar aquí en este mundo terrenal, en esta vida, en este momento, sino al contrario, es un momento histórico de la humanidad de estar aquí como almas reencarnadas, porque lo que nosotros vamos a vivir en esta transformación maravillosa en la era de acuario, muchas almas que ya trascendieron quisieran estar aquí para vivirlo. Vamos a ver los colores de las plantas, de las flores, de la naturaleza, de nuestras mascotas totalmente transformados. Cuando podamos volver a salir a la calle después de esta pandemia, nos daremos cuenta de la belleza que es este mundo terrenal en el cual tenemos el privilegio de estar reencarnados y de valorarlo y cuidarlo. Como antes, mucha gente, pues, no lo cuidaba o no valoraba lo que es el día, el sol, las estrellas, la luna, las plantas. Todo esto vamos a verlo de una manera muy diferente y realmente sí, las plantas, las flores, la naturaleza está adquiriendo un brillo muy especial, así como las almas de cada ser humano. Este fin de ciclo que estamos terminando de la era de Pisces, entrando a la era de acuario, es algo maravilloso. O sea, cuando Jesucristo estuvo aquí en la Tierra también fue un ciclo de acuario y ahora está llegando un nuevo ciclo de acuario que es lo que nos está anunciando su nueva llegada aquí al plano terrenal. No se va a acabar el mundo y vamos a tener el privilegio de estar cerca de esa alma tan maravillosa. En los eclipses que se están dando este mes de junio, ya pasó uno y viene otro en Sagitario, que pues es la preparación para esta nueva era de acuario, es un detonante para dejar atrás todo lo que nos estorba y pedir perdón. Sagitario nos está hablando de la sabiduría, que debemos de pensar más antes de actuar, pero también va a salir a la luz mucha mentira, muchas cosas que estaban ocultas, muchas cosas de las que no se hablaba, muchos engaños. Sí va a haber, sobre todo en el aspecto de parejas, muchos rompimientos. Va a haber también muchos rompimientos de empresas, muchas separaciones, pero no veo otro cataclismo ni nada peor. Y bueno, también a nivel de todos los países, sí va a haber grandes cambios y transformaciones como lo que estamos viendo pues de las manifestaciones que hay a nivel mundial, porque todo esto viene para una renovación en general y para construir realidades tangibles. también viene a definir ciclos económicos y sociales, porque estamos al final de este ciclo, entonces sí va a haber una ruptura y una separación social y también el término de una crisis muy grande durante todo este año 2020, al llegar el 21 de diciembre de 2020, viene la era dorada. Esta era dorada de la que les estoy hablando es esta preparación para 20 años maravillosos y después en este ciclo de acuario vienen mil años de paz y felicidad para toda la humanidad. Este mes de junio pues la luna llena con el sol opuesto y en cuadratura va a reactivar finales y comienzos, o sea, todas estas relaciones familiares, amorosas y profesionales que ya estaban cuarteadas pues iban a llegar a su final. por eso se ve tan fuerte, pero si nosotros encendemos nuestra propia luz interna, vamos a llegar a este proceso evolutivo con un gran cambio como alma y como persona. Recordemos que muchas personas que están muriendo, estas almas están trascendiendo y estas almas están dando su vida por nosotros, por los que nos vamos a quedar aquí. esas almas que desde donde estén en los planos espirituales he sentido que como estamos en oración en todo el mundo en estas cadenas de oración van a pasar directamente a sus jardines celestiales. O sea, hay grandes oleadas de espíritus y de almas que están llegando al cielo, se les está recibiendo con mucho, mucho amor. Creo que la mayor parte de todas estas almas no se van a quedar aturadas aquí en el plano terrenal. Porque cuando mucha gente reza, cuando mucha gente de verdad está abriendo esos portales de luz, en el cielo abren esas puertas para recibirlos, en esas grandes cantidades de alma que están recibiendo el amor que les faltó en sus últimos momentos al morir de esta manera, en esta gran tragedia, en la pandemia. No creo que la pandemia acabe tan pronto, o sea, cíclicamente de donde empezó a donde se ha ido difuminando por diferentes partes del mundo, así como llegó, se va a ir, se va a desaparecer como la ha habido en muchas etapas de la humanidad, todas las pandemias y enfermedades que ha habido, toman su tiempo. Para mí, va a ir poco a poco, poco a poco controlándose, porque siento ya en este momento que ha bajado su fuerza, que el virus ya no está tan potente como lo fue al principio, como que ha ido mutando, a debilitarse, y siento que sí para noviembre, diciembre o época de frío, va a haber a lo mejor gripas más fuertes, como decimos, las influencias últimas que ha habido, que se van a confundir también con este virus, pero si la gente ya está preparada vitamina D, se han tomado muchas medidas de higiene, de desinfección, en calles, en hospitales, la gente se ha vuelto más limpia y con los geles, con alcohol, con todo, o sea, va a ser más difícil que la gente se contamine. Esto es algo que tenía que pasar en este fin del ciclo de Pisis, porque Neptuno es el que ocasiona epidemia, ya Neptuno está por salir también en unos meses más, y ahí es en donde yo veo que definitivamente termina la epidemia, en unos meses más. Podría ser definitivamente como para febrero, marzo del año que viene, pero esto no quiere decir que todo el tiempo va a estar latente la epidemia, o sea, va a ir bajando, bajando, bajando de fuerza hasta desaparecer. Y para este mes de junio, tal cual lo que estamos viviendo, creo que empieza a mejorar en América un poco todo para julio, agosto, pero no completamente. En México veo que va a haber grandes cambios, transformaciones, creo que las cosas no se van a manejar igual, tal vez las clases sean todavía por internet, desde las casas, veo a los papás que van a estar mucho más tiempo con los hijos, todo cambiará en forma y en sistema, en su dinámica, y este nuevo modelo y sistema será de renovación, también en las empresas, en los trabajos, a nivel colectivo también, ¿verdad?, de transporte y de turismo también para vacaciones y todo esto, no creo que mucha gente vaya a salir al extranjero, sino más bien a casas de familiares o dentro de cada uno de su país, creo que sería muy arriesgado todavía en este año irse a lugares muy lejanos o pues en donde no se pueda conservar la distancia entre unos y otros, para México siento que las cosas van a cambiar de forma muy importante, muy, muy, muy importante y favorable para mayo del año que viene, antes no, hay que estar mucho en oración para pedir para que México pues salga adelante después de todo esto que está sucediendo a todos niveles pero si viene una gran renovación y transformación para el próximo año siento que entrando el 21 de diciembre la era de Acuario el ciclo de Acuario va a favorecer mucho a México todas las personas que rezan todas las personas de cualquier religión no tienen que ser la misma religión cuando uno eleva su alma a pedir la luz que necesita esa persona ya entra en un aura de protección y sube su nivel su frecuencia vibratoria a que no le pasen las fuerzas que llegan de los astros porque nuestro sistema solar está planificado así para que las radiaciones de los planetas influyan sobre la tierra sobre las galaxias sobre los seres humanos sobre la gente que lo habita entonces cuando uno eleva su frecuencia espiritual nada malo te va a llegar únete a cualquier cadena de oración y vas a ver cómo tu vida se transforma soy Maritere Sabrina psíquica medium te espero en tocando el alma que se transforma Gracias.